Eso fue hace unas semanas. No sé nada de ella desde entonces. ¿Te dijo dónde la iban a atender? No, pero parecía algo chungo. Estaba alterada, como un poco nerviosa, ¿sabes? No era plan de cotillear, así que no pregunté. Sí. Maya te dijo para qué querían la nave Hope Tech los de primero. Comentó como sin venir a cuento que su cliente quería ampliar la operación antes de lo previsto. En mi curro aprendes a no hacer muchas preguntas. No le suele sentar bien a la gente. ¿Por qué aceptarías un trabajo tan peleagudo? ¿Serio? No sé, tú sabrás. Dinero, reputación, adrenalina... Vamos, la sal de la vida. Continúa. Poco después recibí un mensaje de un tal Marco. Me dijo que era el inversor del primero y me ofreció la mitad por demandar. Pero no le llegué a conocer en persona. Siempre fue a través de intermediarios y con tábulas encriptadas. Yo creo que le comía la paranoia. ¿Tienes una de esas tábulas encriptadas por ahí? Sí, aquí. Toma. No quiero saber nada más ya. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Alguien del primero te dijo cómo contactar con ellos? No. Nada de nada. Una pena, la verdad. Porque con lo bien que me pagaron... ¿Marco te dijo dónde estaba? Ni media pista. En serio, es el tipo más reservado que he conocido en toda mi vida. ¿Qué sabes de los tipos a los que le entregaste la nave? Más bien nada. Me dijeron dónde y cuándo reunirme con ellos. Me pagaron lo que me debían y a otra cosa. Mariposa. No necesito nada más por ahora. Gracias por colaborar. Cuando vuelvas a la roca, entrégale esa tábula encriptada al comando Alex Shadid. Es un criptógrafo de primera. Si la queremos descifrar, él lo conseguirá. Yo me voy ya. Buena suerte, subcomando. ¿Puedo irme yo también? Si me prometes que vas a dejar de robar naves, sí, puedes irte. Me vale. Total, ya estoy demasiado vieja para esto. Y encima me voy por todo lo alto. Poca gente puede decir que robó una nave sin estrenar de Hope Tech. No es una mala batallita que contarán los críos. ¿Sí? Ahora tengo un colocón de la leche. Ok. 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 Oye, Beto, ¿ha empezado a hacer robots de verdad? Vaya, vaya. Oye, al menos si el robot aprende a mentir, lo sabremos por el tamaño de su nariz. No me gustan tus pintas. No te muevas, Nésar. ¿Pero qué coño pasa? Déjate de tonterías. Los detectores han encontrado la aurora que llevas desde que has entrado. Venga, levántate despacio y darte la puerta. Si intentas huir, abrimos fuego. ¡Venga, levántate despacio y darte de tonterías. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te vuelvas. No te muevas. No te muevas. con ojo. Está dando problemas. En Neón, dar problemas no sirve de nada. ¿Qué pensabas hacer? ¿Llevar la aurora a la ciudad de Aquila o Nueva Atlántida? ¡No! ¡No! Se me ha olvidado que la llevaba. Ha sido sin querer, ¿vale? Venga, ya. No podemos... ¿No podemos resolver esto aquí mismo? ¿Puedo pagarlo de siempre? Aquí no hacemos las reglas. Eso es cosa del administrador Bayou. Así que cierra el pico y tira. Venga, marchando. Está todo bien. Jodido. ¡Ah, putado! Parece que más adelante hay una especie de puesto de conceso. ¿Ves esa mortaja que envuelve Neón? ¿Lo creas o no? Esta es la única ciudad de los sistemas colonizados que obtiene energía de los rayos. Yo le di a aterrizar aquí. Y no aterrizo, pues. Ror. Debería repararla. Tengo cosas para ti. Tengo cosas para ti. Tengo algo para ti. Cuando tengas un momento. No he pillado literalmente nada, tío. Tengo que para ti. Fue lo que sea. Así que vale. Tengo que llegar a ser un comentario. O no quiero. Y nosotras no conmigo. ¡Voy! No queremos pagar. Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Qué pasa? Vale, investigar sobre trajes me viene muy al pelo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Me he parecido bastante... meh. ¿Qué? ¿En serio? Venga ya. Supongo que no a todo el mundo le gusta divertirse. Bueno, a lo que íbamos. Negocios. ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes algo con chicha? Necesito que me ayudes a desencriptar esta tabula. Ven con papi, mi suculenta y misteriosa tabula. Preveo mucho café en vena y noches en vela. Si ves alguna más de estas, tráemela. Siempre es útil comparar diferentes ejemplos del sistema de encriptación que utilizan. Ya sabes dónde estoy. Me paso la vida aquí, así que es fácil dar conmigo. No, sales mucho, ¿no? ¿Para qué? Ahí fuera solo hay mugre, aire frío y hasta. Gracias, pero prefiero mi despacho. Tan acogedor, cómodo y asocial. ¿Cuánto tardarás en deshacer la encriptación? Tardaré lo que tarde. Estas cosas no se pueden hacer con prisas. Pero mira, te prometo una cosa. Si dejas de hacerme preguntas absurdas, me llevará mucho menos. Cuenta contigo, Alex. ¿Perdona? Sabes que mi rango es superior al tuyo, ¿no? Con tus superiores usa las palabras mágicas, por favor, y gracias, aprendiz. Ah. Tu puta madre. Que yo lo decía, buenas. ¿Qué te mereces que te robe? Vamos a hablar un momento. Hola de nuevo. ¿Has conseguido descubrir quién robó la nave de Hope Tech? He dado con la ladrona gracias a la ayuda del comando Price. Me alegro de que os hayáis conocido. Parece que vas por el buen camino. Gracias. Creo que estoy pillando el truquillo a esto. Empiezas con buen pie, pero aún queda mucho camino. ¿Qué te dijo la ladrona de la nave estelar? El primero tiene un inversor llamado Marco y una individua llamada Maya Cruz. Por fin tenemos algo. Parece que ya tienes un par de pistas que seguir. Y creo que sé quién podría ser ese marco. Serví con Maya Cruz, una maestra de la tecnología y hacker de primera. Puedo ponerte en contexto si quieres o planear directamente el siguiente paso. Méteme en contexto. ¿Qué más me puedes contar sobre Maya Cruz? Dicen que era una niña prodigio, así que es normal que se lo tenga tan creído. Aún así, era leal hasta la médula al comandante. Todo mucho que le vaya a traicionar. Si la encuentras, no te sorprendas si no coopera. ¿Qué sabes quién es Marco? En el primero de caballería había un piloto de mecas llamado Marco Graziani. Era de familia pudiente y cuando el primero se consagró como la mejor unidad, le trasladaron. Corre el rumor de que hubo muchos sobornos. A Marco se le daba genial conseguirnos lo que necesitábamos. Según las malas lenguas, su familia era rica gracias al contrabando. Y no me extrañaría. Después de salir, quería convertirse en un hombre de negocios rico. Pero imagino que, al encarcelarle, su plan se quedó en punto muerto. Necesito alguna información para dar con ellos. ¿Cómo qué? ¿A dónde iría alguien para un tratamiento médico de larga duración? A la clínica, lo más seguro. Está en el espacio del colectivo Freestar y ofrece los mejores servicios médicos de pago. También son muy discretos, así que es el lugar perfecto para alguien que quiera pasar desapercibido. El comando destinado allí es Ben Armistead. Le pondré al tanto de la situación. Se desconoce el paradero de Marco. ¿Cómo lo encuentra? Cuando salió de la cárcel, el nombre de Marco empezó a coger fuerza. Todo apunta a que está al frente de una red de contrabando. Por lo que has descubierto, diría que el dinero que saca con sus tejemanejes se lo pasa al primero. La comando Oton Macmillan está en el Red Mile investigando la operación de contrabando. Te recomiendo que te prepares bien. Recuerda que está fuera del espacio del colectivo Freestar, así que allí no tenemos jurisdicción. De momento me vale. Tienes que recabar más información sobre el primero. ¿Qué traman? ¿Para quién trabajan? ¿Dónde está su cuartel general? No olvides que tus objetivos acabaron en la cárcel porque eran leales a su unidad. Creen que el colectivo Freestar les traicionó. O dicho de otro modo, que no esperes una cálida bienvenida. Ten cuidado. Buena caza, subcomando. Ok. Tiene nombre pero no al mismo tiempo. O sea... Importa pero no mucho. No tiene nombre. Todo se ven en un bastón. Es mejor que nos aseguremos de conseguir munición extra antes de salir a los páramos que rodean la ciudad. Mucho ojo si te topas en el flotón. Buena por ahí como si nos quedas. Creo que tengo... No, de hecho ya ha llegado. Está ahí. He recogido algo que podría interesarte. No, de hecho ya. Leal. No, de hecho ya ha llegado. No, de hecho ya ha llegado aண al flotón. No, de hecho ya había llegado a la mente. Es que hay quebrantlewhas a hacer. Es que hay. Sí, eso ya está bien. No, de hecho ya ha llegado. No, de hecho ya ha llegado a la mente. No, de hecho ya ha llegado a la intención. Es que hay que creer que lo sea. No. No, nada. ¿Era voy a hacer. Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video.